La demostración. El ganador del viaje a Bariloche gana además, como hemos anunciado durante toda la tarde, una cerradura antirrobo inviolable para el colegio. Esta abre una, esta no abre. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Gira el bolillero. Mientras tanto, por favor, señorita, los chicos van a tomar el número de orden. Número de orden. Recordamos que la semana pasada abrió el cofre el último o la última participante. Vamos a ver, número uno adelante, número uno aquí. Por favor, se apareció el uno aquí adelante. Uno aquí. ¿Vos tenés el uno? Bueno, en fila india, muchachos, por favor, chicas. Vamos a ver quién gana. Número uno dice por acá. Número tres dice por allá. Número, 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 número cuatro. Número cuatro, número ocho, número cinco, número nueve, número seis. Está bien. Número cinco, número seis, número cuatro, número uno. Por favor, con el número uno, la señorita Patricia Domínguez del huerto de Devoto. ¿Cuántos son ustedes? Treinta y tres. Muy bien, que tenga suerte, pequeña. Adelante. Muy bien, ¿y ahora qué pasa? Ahí en juego un viaje a Bariloche para toda una división, más dos acompañantes, ¿eh? Con el número dos, el caballero que se llama Mario Calderón, armada argentina de Isidro Casanova. ¿Cuántos son ustedes? Veintiséis. Veintiséis aproximadamente, no está muy convencido el hombre. Si abre el cofre de la felicidad, habrá veintiséis ilusiones viajando a San Carlos de Bariloche, concretando un sueño. Vamos muchachos, no, 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 no. Con el tres, el joven que tiene al bebé de Ricardo Nicolini, ilujante de los Patriotas de Matadero. ¿Cuántos son ustedes? Veintinueve. Veintinueve. Suerte, muchachos, ¿eh? A ver qué pasa con Matadero. ¿La mascota dará resultado en este caso? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Al revés, al revés, al revés. Hasta el fondo, no, no, adentro. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vos metí! ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¿Abrío? ¡Sí, sí, abrió! ¡Claro que abrió! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau Silvio, hasta la semana que viene. Feliz semana. Nos vemos mañana, ¿eh? Mañana sí, en el estreno, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!